Nuestro país, como el resto del mundo, tiene por delante la enorme tarea de recuperación tras los efectos negativos de la pandemia COVID-19. Esa circunstancia, sin embargo, puede ser una oportunidad para integrar el enfoque climático a las estrategias y acciones de recuperación y afianzar las bases de una economía orientada a la sostenibilidad. En Panamá, estamos creando las condiciones de un mercado para la fijación de precios al carbono a través del programa nacional Reduce tu Huella, que facilitará la recuperación verde y alcanzar la neutralidad de carbono al 2050. En las operaciones del Canal de Panamá, fijamos un cargo por agua dulce como parte de las prácticas de conservación de agua para la sostenibilidad de esta importante vía interoceánica. Nuestro país está comprometido en la creación de cinco planes sectoriales de cambio climático. Gestión de cuencas hidrográficas, infraestructura, salud, transición energética y sector agropecuario. Estamos introduciendo guía de cambio climático para biodiversidad, bosques, sistemas marinos costeros, asentamientos humanos y economía circular al 2025. Una plataforma nacional de transparencia climática permitirá la gestión y monitoreo de los riesgos climáticos en todos los niveles de la sociedad, la cual contribuirá a la estabilidad social y económica del país. Hago un llamado a la voluntad de las naciones para lograr una alianza de las Américas para la transparencia climática que nos permite impulsar acuerdos y mecanismos para compartir datos climáticos. Es sensato ambicionar un planeta más seguro y sostenible. Somos tal vez la última generación que tiene una real oportunidad de conseguirlo y lo que hagamos hoy definirá nuestro país.